Y ahora vamos a hablar, Ceci, de capacitación laboral. Esta oportunidad que se ofrece para, bueno, conocer de qué se trata capacitarse, no ser un improvisado en temas, en este caso nos vamos a ir a El Campo, ¿no? Exactamente, y por eso ya lo tenemos aquí a Jorge Novak, él es director del Instituto Arana. Jorge, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, algo que está bueno, digo, esto de trabajar en El Campo, antes que se iba haciendo como de generación en generación, pero hoy ya está más que probado que se necesita tener conocimiento, sobre todo para un mejor rendimiento, ¿verdad? Sí, es un gran, digamos, un espacio donde la evolución es grande y donde si bien es parte conocimiento y parte arte, porque se puede transmitir de generación en generación el arte de trabajo rural, también es bueno capacitarse e ir conociendo cosas nuevas, ir abriéndose a nuevos saberes, a nuevas prácticas, a nuevas tecnologías y eso hace que se abra también una gran fuente laboral que en este momento escasea personal para ese tipo de trabajo. Exacto, y pensando sobre todo, ¿no?, que bueno, nuestro país tiene esta impronta de la producción primaria y que se necesita mano de obra para el campo, ustedes se tienen propuesta hace más de 40 años, nos decías, si bien han cambiado algunos cursos, pero hace más de 40 años que, bueno, ofrecen capacitación y ahora ya están abiertos los cursos, tenemos entendido. Sí, empezamos, esta semana empezamos con el curso, es un curso anual donde los chicos vienen mayores de 18 a partir de este año, donde los chicos vienen y se capacitan en distintos renglones de las tareas rurales y ahora en este momento estamos haciendo el curso de alambrador, de hecho los dejé poniendo un esquinero con puntal, estaban trabajando ahí. Sí, estaban ahí, así que ojo los dedos, chicos. Claro, ahora, Jorge, ¿hay que tener el secundario completo para poder ingresar? No, no es requisito, es mejor si tiene secundario, pero no es requisito y de hecho muchas veces nos pasa que muchos chicos que han caído del sistema lo ven como una oportunidad de lograr un título, de lograr una capacitación, porque no es condición para hacer el curso. Porque la salida laboral es inmediata, hoy se necesita. Y de hecho en este momento tengo más pedidos de mano de obra o ofrecer trabajos que chicos para recomendar. Claro, Jorge, recién decías, bueno, los dejé con la práctica para alambrador, pero ¿qué otras tareas se enseñan allí en el curso? Por ahí algunas que han cambiado seguramente con esto, ¿no? Con la tecnificación que hoy tiene el campo. ¿Qué tipo de cosas pueden aprender? Bueno, la primera mitad de año lo que hacemos es un panorama de lo que es granja y una introducción a todas las grandes áreas del trabajo rural, ¿no? Todo lo que es ovinos, porcinos, avicultura y después tambo, cría, con mucha práctica en lo que es cría y manejo de maquinarias. La segunda parte nos enfocamos ya en tres cursos específicos, uno que es solo tambo, que son 15 días dedicados a tambo, con visitas, bueno, profesionales que vienen a dar las charlas. La segunda parte es, perdón, el segundo curso es cría y engorde. Nosotros ahí tenemos, tanto en nuestro campo como en otros campos que tienen institución salesiana, podemos hacer prácticas como vacunar, capar o, bueno, todo el manejo de manga. Y después un tercer curso que es todo lo que es agricultura y ahí donde también vamos con todo lo que es agricultura de precisión, en el tema de manejo de todo lo que es el satélite, todo lo que es la agricultura de precisión, banderillero satelital, piloto automático y ese tipo de cosas. Ahora, la carga en este primer semestre que bien nos explicabas, que es un poco un pantallazo general, ¿cómo es la carga horaria? Nosotros, es un curso que dura dos semanas al mes, donde los chicos viven en el instituto y ahí tenemos otro renglón que por ahí es muy importante en el campo, que es la convivencia y la parte social. Hay chicos que por ahí están solos en el campo porque es una sola familia que vive en ese campo o porque no tienen otros chicos de esa edad, entonces vienen y se encuentran con otros chicos que están en su misma circunstancia y empiezan a establecer vínculos. De hecho, por ejemplo, este año, en marzo, se hizo un encuentro de un grupo de exalumnos que hace más de 10 años que egresaron y todavía se siguen encontrando porque al compartir tanto tiempo crecen casi como una cierta armandad. Claro, casi una mitad, lógico. Entonces, es muy lindo toda la parte experiencial de lo que es la convivencia y bueno, tienen la posibilidad de hacer deporte y esas cosas que es muy lindo. Porque además, a ver, después debemos decir que la gente del campo se conocen todos de un campo a otro, se recomiendan, o sea que está bueno esto de ir capacitándose juntos. Sí, es un trabajo, ¿no? Como siempre decimos, es sacrificado, ¿no? Por ahí la gente cuando sabe que tiene que ponerle mucho cuerpo a la esquiva, pero bueno, en concreto, tiene una salida laboral y ya hay mucha necesidad de este tipo de empleo. Sí, sí, es muchísimo lo que se necesita y por ahí también aprender, por ejemplo, lo que es el buen trato animal. Hoy en día esto es muy valorado, lo que es saber manejar en una manga con banderas, dejar el rebenque de lado y empezar a trabajar en el cuidado del animal, trabajar tranquilo, bueno, las buenas prácticas en la vacunación, saber manejar una vacuna, saber qué vacuna pueden producir zoonosis, cómo puede ser la brucelosis, cómo cuidar, cómo cuidar al compañero de trabajo, bueno, este tipo de cosas. Claro, bueno, es amplio, todo esto se aprende en este curso, digamos, anual, es menos de un año de meses, pero se aprende todo esto en el curso. Sí, en el curso, sí, en el curso tienen la posibilidad tanto de aprender a nivel teórico como sobre todo y principalmente a nivel práctico. Claro, eso es fantástico. ¿Cómo hacen para inscribirse los que estén interesados? Bueno, pueden escribir al mail, o encontrarlo en Facebook o en Instagram, que es más fácil, Instituto Arana, o si no, escribir al mail mío, que es jnovac.org.ar, o al teléfono que es 154478585. Muy bien, perfecto. Jorge, bueno, te agradecemos mucho la presencia acá y ojalá esto para tantos jóvenes que están en busca de una salida laboral, que aman el campo también, y bueno, es una buena propuesta estudiar, aprender y ya hay un trabajo esperándonos. La última cosita es que no es necesario que estén viviendo en el campo, de hecho tenemos muchos chicos de la ciudad de Tandil que han egresado. No es que tengan ganas de trabajar en el campo. Exactamente. Ahí está, ahí está. Jorge, muchísimas gracias por acercarte hoy al piso Informadísima. Muchas gracias a ustedes. Jorge Nova, que es el director del Instituto Arana, pasó aquí hoy por Informadísimas para contarnos acerca de estos cursos, así que Instituto Arana en Facebook, allí ingresan, es más fácil. Exacto. Y bueno, van a tener toda la información.